Así fue detenido el jovencito de 15 años señalado como el pistolero de Times Square Porque tras tomar prendas de ropa y zapatos sin pagar Intentaron salir de la tienda cuando un vigilante le dio el alto En ese momento el angelito sacó un arma de fuego y disparó hacia la multitud que se encontraba en el sitio Si bien preocupante eso, a este país venimos a trabajar, a progresar No venimos a empeorar, venimos a trabajar y hacer algo en la vida Posiblemente estas personas ya vienen haciendo lo mismo en países de Latinoamérica Donde a los adolescentes no se les juzga tan duro, tan rígido como se les juzga aquí Aquí es totalmente distinto Primero Estados Unidos, que es el país que le está abriendo las fronteras, las puertas, casa, hogar, comida A personas que realmente no se lo merecen Puede ser un carajito de 15 años, pero robar O sea, con un arma también O sea, luego los otros panas cayendo la coñazos a unos policías Gente robando, gente malagradecida De verdad que, marico, a veces no sé ni siquiera a dónde meterme, me da tanta vergüenza Usualmente nosotros vemos gente adulta, jóvenes Pero en la actualidad está pasando algo totalmente distinto Los protagonistas ahora son adolescentes ¿Qué les sientes? ¿Qué les sientes? ¡Suscríbete! 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 Pues de seguro a lo largo del tiempo ya has estado viendo mis videos en mi canal, mucho acerca de la crisis migratoria actualmente en Chicago, actualmente en Nueva York, entrevistas y muchos temas súper controversiales. Pues parece que este año 2024 la crisis migratoria va a continuar y posiblemente vaya empeorando. Ahora, de seguro a lo largo del tiempo ya has estado viendo muchos videos acerca de asaltos, robos, tanto en Nueva York como en Chicago, donde los migrantes de este año 2024 están involucrados. Pues usualmente nosotros vemos gente adulta, jóvenes, pero en la actualidad está pasando algo totalmente distinto. Los protagonistas ahora son adolescentes. Faltas contra la autoridad, contra los policías y contra los ciudadanos de a pie. Es decir, no hay respeto para nadie. Wilson Juárez y Kelvin Servida Orocha en la tribuna hoy en Lower Manhattan son membres de la ganga venezuelana Trende Aragua. Ahora chicos, aquí les traigo una investigación súper detallada, base a las noticias, ya que he estado viendo muchas hipótesis en otras redes sociales. Todo comenzó en Nueva York en una tienda súper popular de ropa deportiva de marca JD. Ese día ingresó a la tienda un grupo de jóvenes y resulta de que esta tienda ya tenía un historial, ya los tenían identificados. Es decir, estos jóvenes no iban a comprar ropa, sino iban a tomar lo que ellos podían, lo que ellos querían e irse sin pagar. Ahora, ya en este caso, como la tienda los tenía identificados, procedieron a llamar a la policía, a los agentes del orden. En ese momento, los agentes del orden fueron de inmediato a la tienda a detener al grupo de jóvenes. Ahora, uno de estos jóvenes sacó una arma de fuego y procedió a dispararle a sangre fría a los agentes policiales. ¿Ustedes pueden creerlo? Y en este intercambio de, vamos a decir, tratar de detenerlo y los disparos a sangre fría de este adolescente, perjudicaron a una turista brasileña. Dijo Tetiele, brasileña de 38 años, que escuchó un estruendo bien fuerte. Pensó que era una explosión. Nunca se imaginó que había sido un disparo. Esta turista brasileña no tenía nada que ver con el tema. Estaba ahí, a los alrededores, posiblemente comprando en una tienda, pero salió afectada. Ahora todos se preguntan, ¿dónde estaban los padres de este adolescente? ¿Por qué este adolescente portaba con un arma? ¿Qué está pasando? Ahora, muchas de las personas que recién llegan aquí a los Estados Unidos, ignoran de que en todos los lugares, tiendas, incluso en las calles, hay cámaras de vigilancia. Ahora, vamos a decir que el procedimiento de las tiendas, ya sea de ropa o sea de otras cosas, ellos tienen un límite, tienen un historial. Posiblemente la primera vez no te dijeron nada, pero esa ya la tienen guardada. Tu imagen ya está en el sistema. La segunda, posiblemente tampoco te pasó nada y tú crees que no va a pasar nada. Todo está bien, todo marcha bien, no hay ningún problema. Y la tercera es cuando ellos ya tienen suficiente evidencia y ellos ya pueden llamar al personal policial para que seas capturado. Es decir, uno no puede ir haciendo lo que se le da la gana pensando en que nunca lo van a descubrir. Ten mucho en cuenta ese tema porque hay muchas personas que desconocen acerca de esto, que cuando entran a las tiendas y toman algo sin pagar, no va a pasar nada. Eso es totalmente erróneo. Tengan mucho cuidado. Eviten ese tipo de situaciones. Ahora, volviendo al contexto de lo que pasó con este adolescente. El adolescente logró escapar de la policía, pero la policía después de un día de poner anuncios en los postes en las paredes tratando de localizar a este adolescente y ofreciendo una recompensa, escúchenlo bien, de 13.500 dólares, dieron con su paradero. En búsqueda de ayuda. Entonces le dije a mi hermana, lo mejor que tienes que hacer, lo mejor que tienes que hacer es agarrar, llevarlo y entregarlo. Ahora chicos, si hablamos de la turista brasileña, físicamente no pasó a nada grave, tuvo una pierna herida, pero psicológicamente ya le arruinaron las vacaciones. Ahora, los que sí sintieron los daños fueron los familiares de este adolescente, en especial la madre, que hasta ahora nadie sabe qué estaba haciendo ella, posiblemente estaba trabajando, no se sabe. Ahora, les comento que este adolescente y la madre provenían de uno de los shelters que actualmente refugian a miles de migrantes en Nueva York. Ahora, ustedes tienen que ver las imágenes mientras este adolescente es capturado. Así fue detenido el jovencito de 15 años, señalado como el pistolero de Times Square, que este jueves sirvió a una turista dentro de una tienda. Habría ingresado al país en septiembre del año pasado, dijo la policía. En menos de 24 horas fue arrestado en esta casa de Junkers, en medio del llanto de quien las autoridades dijeron sería su madre. Muchos de los vecinos de Nueva York denuncian que la delincuencia proviene de estos lugares, de estos refugios, de estos shelters. Y esta noticia lo acaba de confirmar. Ahora, les comento que no solamente el adolescente está bajo arresto ahora mismo en la actualidad, sino que también la madre del adolescente también tuvo que entregarse a las autoridades debido a que ella portaba un grillete. Y ese grillete ahora lo utilizan cuando las personas llegan a pasar la frontera. Es una especie de control, obviamente nuevo, ahora en ese año 2024, que se está utilizando mucho más frecuentes en los migrantes que tienen algún tipo de antecedentes o que tienen que asistir a un tipo de juicio o procedimiento legal en migración. Ahora chicos, las autoridades no tardaron en declarar. El comisario de la policía de Nueva York declaró en una rueda de prensa de que esto es un auténtico milagro debido a que nadie salió herido de gravedad. Ahora chicos, ha llegado el momento de hacer un pequeño break y aprovecharnos para suscribirnos al canal. Recuerda que suscribirte es completamente gratis y sencillo. Lo único que tienes que hacer es activar la campanita. Y al activar la campanita no te vas a perder nada de contenido. Recuerda que me ayuda muchísimo a que me dejes un like, compartas este video y lo más importante, comentes qué tal te parece esta aventura. Chicos, sin más ni menos, sigamos. Chicos, ahora les voy a dar mi humilde opinión. Pues yo pienso, la verdad es que este tipo de cosas, estas personas ya lo han estado haciendo en otros países. Ahora, yo entiendo y también sé de que en Latinoamérica las condenas para los adolescentes no son tan estrictas, no son tan rígidas, no son tan duras, son mínimas, pero aquí en los Estados Unidos ustedes están viendo que lo están juzgando a este adolescente como un adulto, pues significa que va a pasar posiblemente el resto de su vida en una cárcel. Que les sirva de lección a muchas personas que están tratando de hacer este tipo de actos y si en caso lo estás haciendo, pues ya estás viendo las consecuencias. Hay muchas personas que me comentan, oye, deberían de poner cárcel tipo Bukele, cárcel tipo El Salvador. Las cárceles aquí, chicos, son también igual de duras. Estás la mayoría del tiempo todo el día encerrado tú solo en un lugar entre cuatro paredes. y la mayoría de personas que salen libres no se reinsertan a la sociedad. La respuesta del sistema penal estadounidense fue endurecerse. En concreto, se convirtió en uno de los pocos países del mundo que juzgan a menores como si fueran adultos para casos determinados. Sino que terminan en muchas ocasiones en hospitales psiquiátricos. O sea, que aquí también las cárceles no son de lujo. Posiblemente más adelante haga más videos de cómo funciona todo este tema de cárceles aquí en los Estados Unidos. Pero ya les comento de antemano que no es un buen lugar en cualquier parte del mundo que sirva esto de lección a todas las personas que tienen la idea de que en Estados Unidos puedes hacer lo que se te da la gana estás totalmente equivocado. Imagínate si a este adolescente le ha caído todo el peso de la ley. Tú que eres un adulto pensante que razona hacer este tipo de cosas en este país pues va a depender mucho de ti. Ahora chicos decidí hacer este video porque se está haciendo historia aquí en los Estados Unidos. Es la primera vez que un migrante en este año 2024 en este caso vamos a decir un niño adolescente que acaba de cumplir 15 años va a ser juzgado por primera vez como adulto por cometer estos delitos graves contra la autoridad. Ahora cada vez aquí en los Estados Unidos todo lo que son normas y leyes en especial para migrantes se están poniendo más pero más duras debido a todos los escándalos debido al aumento de delincuencia y muchas cosas más que se juntan y que vemos día a día en las noticias. ¿Estás loco? chicos llegamos a la parte final de este video espero que lo hayan disfrutado como siempre antes de terminar les hago recordar que es súper importante suscribirse al canal recuerda que suscribirte me ayuda a seguir subiendo mucho más contenido entretenido informativo para ti no te olvides de seguirme a las redes sociales TikTok Instagram Facebook estoy poniendo mucho más contenido interesante videos súper cortitos no te olvides de seguirme y unirte al grupo de Facebook para compartir lo que está pasando en tiempo real chicos además no se olviden de dejarme un like compartir comentar su amigo Álvaro en una aventura más no se olviden manténganse informados y nos vemos hasta la próxima chau chau a veces las personas no ven todo lo que uno hace para para que todo salga bonito en el video pero la verdad es que menos 6 menos 10 grados bajo cero hacer este tipo de contenido es súper difícil pero yo disfruto en tratar de que el público se sienta entretenido chau chau